Ven tantito, nunca estamos juntos Disculpame, no te enojes O sea, jálate para acá tantito, aquí a la playa O sea, neta, siempre te invitan a tus amiguitas a vallar tablas ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres que vaya? Mira, ya estás de exhibicionista ¿Eso quieres? Me enojas, neta ¿Y si me voy a vallar tal que tú pagas? Ya, me enojas, estás de tóxica, siempre Ay, pero eres súper grosero, pero te voy a dedicar un clavado Luego que sí Ahí vas de lucida, tú ni sabes nadar, te va a pasar algo Ay, ahora ya te ahogaste No manches, Angélica Déjale hablar al salvavillas No, que no se preocupaba Acá hay uno, toma Es neta, Pérez, tenías que venir tú ¿Y yo para qué? Si yo no salvo ballenas Ha, ha Ha, ha Ha Gracias.